Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Dos años y nueve meses después de secuestrarlos, José Ignacio Guevara fue condenado a 70 años de prisión sin ningún beneficio. Norma Barrón, madre de Kevin y esposa de Juan, anunció que esta fue la sentencia que le otorgaron al que fungió como negociador principal tras el secuestro de sus familiares en 2019. Además de ella, otras ocho personas de colectivos pudieron pasar a la audiencia llevada a cabo en los juzgados adjuntos al Cereso Mil en Valle de Santiago, que comenzó después de las 12 del día. Preve a la audiencia, unas 20 personas de colectivos se manifestaron para exigir que le dieran la pena máxima. De acuerdo con Norma Barrón, la sentencia será sin ningún beneficio para el secuestrador. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó que durante las últimas horas siguen sin registrarse fallecidos a causa de la COVID-19 en la entidad. Sin embargo, en 24 horas crecieron los contagios. En el reporte diario de información de la dependencia estatal se registraron 76 nuevos contagios identificados. Nuevamente, es León el que confirmó 49 contagios más, Celaya 7 pacientes más, Acámbaro 4 más, así como Villagrán con 4 más. Ante estos nuevos casos, el acumulado es de 281.794 en lo que va de la contingencia sanitaria, de los cuales 266.407 son pacientes ya recuperados y considerados como casos activos y que pueden seguir contagiando. Suman 330, mientras que en investigación permanecen 374. De acuerdo con la dependencia estatal, este es el quinto día consecutivo que no se presentan defunciones, pero además es el noveno en todo el mes que tampoco hay pérdidas humanas. Tras el parón de la fecha FIFA, los Esmeraldas de León se preparan para reanudar su temporada, en la que se colocan como en las posibilidades de calificar directo a la liguilla de la mano de Ariel Holland, quien está convencido de que el equipo puede llegar en su mejor forma hacia el final. Aunque todavía la mayoría de sus seleccionados se encuentran repartidos con sus cuadros nacionales, Ariel espera ya el regreso de todos ellos, consciente de que la cuestión anímica puede estar diferente, ya que en esta fecha FIFA, particularmente, varios de ellos perderán la oportunidad de ir al Mundial de Qatar 2022. Aún así, Holland ha estado en contacto con ellos mediante mensajes y está pendiente de cada uno, así que espera el regreso para que se puedan enfocar de lleno en lo que será el cierre de la temporada con el cuadro Esmeralda. Quiere superar lo realizado el semestre pasado y aunque no ha tenido su mejor desempeño, ha conseguido los puntos para estar en la pelea. Ahora la fiera buscará estabilizar el rendimiento del equipo y buscará el mejor funcionamiento, muy similar al cierre del torneo pasado. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.